Con cómo el efecto de la pandemia nos ha llevado a una situación de aislamiento social, de menor actividad física, menor movilidad, mayor fragilidad al final, o sea, como que nos lleva a un estado de mayor fragilidad con todo lo que eso implica, y posiblemente esas personas que quizás iban a desarrollar demencia en algún momento, se terminan de comer su reserva cognitiva, su reserva cognitiva es este concepto de lo que tú traes, lo que tú has logrado a lo largo de tu vida, en términos de conexiones sinápticas, en términos de conexiones cerebrales, uno tiene cierta capacidad que eventualmente uno va, en la medida que te mantienes activo, la va más o menos manteniendo, pero de pronto de un momento a otro nos vimos privados, todos, y los adultos mayores que mayor aún, porque menos acceso tienen a tecnologías, a poder mantenerse en contacto. Les digo esto porque en el fondo además en el Congreso tenemos un invitado bien notable, que es el doctor Stern, que habla de reserva cognitiva. Por ejemplo, la invitada internacional que yo voy a moderar, que es la doctora Gitlin, Laura Gitlin, cierto, ella también es una de las más bacanes, por decir, el lenguaje técnico en esta temática justamente del apoyo psicosocial en demencia. Entonces para mí es un tremendo honor poder moderarla y conocer un poco más de lo último que se ha sabido en estos temas. Como lo conversábamos ayer, que justamente son, por ejemplo, este tipo de síntomas. En los últimos años se ha ido descubriendo o entendiendo mejor que estos síntomas también exacerban mucho más la progresión de la demencia misma. Entonces eso no lo teníamos tan claro, no se tenía tan claro hace unos años atrás, y hoy día cuando entendemos que eso también, en el fondo, no solo es un síntoma de un cerebro, un sistema nervioso que está en una situación de estrés, cierto, distinta, sino que además también le va generando un daño mayor. Entonces también, en el fondo, los síntomas cognitivos, la memoria, y todo lo demás, la reserva cognitiva, como decía Lore, también se va a ir dañando más. Así como Loreto decía, está como pérdida de la reserva cognitiva, cierto, y que las personas se vean muy afectadas a la funcionalidad. Claro, la funcionalidad, como el desempeño que nosotros tenemos en el día a día, es lo que va marcando, por decirlo así, la severidad de la demencia. Cuando yo tengo más falla cognitiva, tengo más limitaciones para mi desempeño en la vida diaria, y eso me va limitando. Pero también esas limitaciones pueden venir del ambiente, pueden venir por distintos factores, y yo creo que ahora se ha hecho muy evidente que además, en el fondo, de que una persona puede tener algún deterioro cognitivo, como dices tú, de distinta causa, esa persona tiene otros factores que afectan su desempeño. Entonces, por ejemplo, con la suspensión de los controles, con falta de ajuste en fármacos, como descontrol en los factores de riesgo cerebrovascular, ha ido empeorando la salud de las personas. Entonces, si empeora la salud general, se descompensan otras patologías, esas personas van a tener un peor vivir con demencia, y van a tener otro tipo de complicaciones, que además van a ser difíciles de tratar. Es súper relevante que hablemos de buenas prácticas, y por eso en el Congreso va a haber un simposio de este tema también, de buenas prácticas, donde vamos a tener la experiencia del Centro Ligüen, de la región metropolitana, y también del Centro Kumelen, de Osorno, donde nos van a contar cómo lo hicieron ellos para sobrevivir esta pandemia, cómo ajustaron sus estrategias, y yo creo que es súper relevante. Son dos ejemplos, son dos ejemplos de un montón de equipos que están haciendo cosas, pero que creo que es relevante y que además va a haber espacio para hacer preguntas y para discutir. En este momento probablemente ya, claro, está la libertad de poder salir y tener un poco más de vida social, pero como dice Marilu, existe como una cicatriz, que no es tan fácil, no se va a ir tan rápido en el fondo. No es como la primera vez cuando nos soltaron, que la gente como que salió vuelta loca y era como un poco eufórica. Ahora se ve y se vive un cansancio que están los profesionales de la salud, están las personas que cuidan, porque no olvidemos que las personas que cuidan, en el caso de los BLEAM, son personas que tienen una carga emocional, física, también los turnos, que no es menor. Entonces ya ellos tienen una carga que es producto de su tipo de labor. Lo mismo para los profesionales de la salud y tantos otros en el fondo. Al fin y al cabo esta pandemia nos ha hecho volver a darnos cuenta que no podemos existir solos ni solas, que existimos en esta codependencia constante y que esa tendencia a sentirnos ajenos al resto nunca es algo positivo. El tema de entender que yo tengo algo que a otro le puede ayudar a estar mejor y ese otro también puede tener algo que a mí me puede ayudar a estar mejor. Y eso no tiene que ser material necesariamente, como dices tú, es tiempo, es enseñar a usar una tablet, es enseñar a usar un teléfono, es regalar un computador, un teléfono que yo no estoy usando a alguien quizás que no puede, o no tiene acceso a aquello. Está autorizado con algunas como salvedades y ahora hay que ir viendo qué es lo que pasa en esta utilización del fármaco, además es un fármaco caro. Pero también hay personas que dicen que este fármaco, con lo confiable o no, con lo bueno o no, lo que hace es abrir la puerta para futuras investigaciones. Y que eso ya ha pasado antes en el caso del Alzheimer, antiguamente, no se hace décadas, en que se autorizó un fármaco que luego, por ejemplo, fue retirado, pero dio el pie para seguir la investigación en esa línea. Entonces, finalmente, son momentos en los que se pueden producir grandes avances, sin entrar en el detalle. Y en cuanto a los biomarcadores, también vamos a tener otro simposio que va a estar estupendo, donde vamos a tener, por un lado, al doctor Fuentes, que sabemos que es excelente relator, cierto, y docente, experto, y nos va a explicar cuál es el rol que tienen hoy en día los biomarcadores, es decir, sustancias biológicas que uno encuentra en un tejido, como puede ser la sangre, el líquido cefalorraquídeo, el cerebro, que se pueden detectar por distintos, digamos, como metodologías, y que cuando están presentes, nos indican en el fondo la presencia, puede ser la ausencia de alguna, o su ausencia, digamos, como relación a alguna enfermedad. Entonces, nos va a poner al día el doctor Fuentes en eso, y luego vamos a tener al doctor Ricardo Macconi, que actualmente está como candidato al premio Nobel, o sea, es realmente un simposio y una oportunidad muy importante para que nos hable del rol de Tau como biomarcador y el rol de Tau como diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, que es una de las cosas que apareció en los medios, como un test que está disponible ahora a la fecha, entonces lo importante es que él nos pueda explicar cuál ha sido su experiencia en esa investigación, y también en este simposio que podamos aterrizar a la clínica y explicar a todos, bueno, y esto, en qué puede servir, para cuándo sí, para cuándo no, qué es lo que significa, en qué etapa, qué es distinto de lo que uno puede ver en un periódico en que sale la noticia, mire, ya está disponible el test. Así que yo creo que desde el punto de vista del aprendizaje va a estar también muy interesante ese simposio. Dejarlo a todos súper invitados para que se sumen y nos acompañen y podamos seguir la conversación en el Congreso. Vamos a estar dando una mirada desde un poco ciencias de implementación, adaptación de las intervenciones y todo eso, justamente en la línea de lo que decía Marilu, de conocer experiencias que no significa que tengamos que copiarlas y pegarlas en nuestro lugar de trabajo, pero que son antecedentes que sin duda nos pueden ayudar a mirar las prácticas locales. Y eso yo creo que es una parte importante del espíritu del Congreso. Y nada, dejar los invitados al Congreso a revisar el programa y a compartirlo también con sus equipos, con sus conocidos, para que nos veamos en octubre. Y por otra parte, retomar lo que dijeron Gianni y Loreto, que para el próximo año compartan sus experiencias, manden trabajo, no se miren en menos. Todos necesitamos aprender de ustedes y que cada uno de los que está haciendo cosas hoy en día en Geriatría lo comparta.